My Five Greatest Stories Número 1 Cuéntanos, cuando empezaste como juvenil, ¿cómo fue esa carrera juvenil? Bueno, la verdad que fue una carrera muy linda porque partí por primera vez jugando los torneos internacionales a los 11 años, al principio obviamente Martín en Viña del Mar, después a lo largo de todo Chile y mi primera experiencia fue la COSAT, el circuito sudamericano donde tuve muchas experiencias lindas también tuve la oportunidad de ir a la Academia de Bolivar y a los 11 años después tuve la oportunidad de jugar el Orange Bowl y todos los torneos que se jugaban alrededor de la Florida y eso también me hizo crecer mucho, la primera vez que fui a Europa fue a los 14 entonces tuve toda esa etapa juvenil linda donde uno compito, donde uno hace amigos en primer año de 14 fue la primera experiencia que tuve me acuerdo que perdí 7-6 en el tercero en primera ronda después jugué la consolación después ya en 16 años hice cuartos de final y en segundo año de 18, que fue el último torneo juvenil de mi carrera logré ganarle el Orange Bowl, que era el torneo que yo más quería ganar porque siempre desde chico me decían que el que ganaba el Orange tenía muchas posibilidades de ser un buen tenista eso es lo que me decían a mí y ganar el Orange era algo muy tradicional, muy importante y terminar mi carrera era como ponerle un broche de oro a eso creo que también fue importante para que las personas me vean para hacerme conocer en ese tiempo me acuerdo que firmé con AMG que me ayudó con algunos wildcarts después me cambié a Lagarder también entonces fue súper importante porque uno tiene que tener el apoyo por más que uno sea un gran juvenil uno necesita el empuje de algunas invitaciones a algunos torneos para tener la experiencia me dieron walker en el ATP de Chile en ese entonces en la Quali de Indian Wells en la Quali de Scottsdale y eso me ayudó bastante creo que en ese momento uno lo que aspira es meterse en el circuito profesional lo antes posible pero obviamente que hay que quemar etapas como te decía creo que yo también al mezclar los torneos juveniles con el circuito satélite a los 15 años no es que yo llegué al profesionalismo sin haber tenido esa experiencia yo mis primeros puntos ATP los gané con 15 años después jugué varios satélites también con 16, 17, 18 por lo tanto eso me ayudó mucho para ya agarrar la mano y saber lo que se venía después de la etapa juvenil creo que al tener grandes resultados como juvenil también me dio confianza y me acuerdo que fui a jugar un satélite a Centroamérica justo en enero después de haber ganado el Orange y salí tercero gané muchos partidos y logré entender también qué era lo que me faltaba qué era lo que necesitaba y obviamente que tuve la oportunidad de pasar esa etapa muy rápida a mitad de año ya me empecé a ganar algunos futuros porque ese año empezaron los futuros y ese mismo año llegué a jugar los torneos a Sudamérica gané un Challenger en Ecuador ese mismo año como primer año de profesional y eso también me empujó en el ranking y en la confianza ¿Cómo fue la transición de juvenil a profesional? Fue muy linda y por suerte muy rápida pasé la etapa de los satélites de los futuros en un año habíamos programado que ojalá el primer año de mi carrera en ese tiempo siempre se decía que saliendo de juvenil el primer año terminarlo como 300 del mundo era un año bastante bueno para ponerse una meta digamos atractiva pero también razonable y el primer año de juvenil el primer año de profesional terminé 190 aproximadamente y en el segundo año de profesional ya me metí dentro de los 100 y terminé 90 y tanto por lo tanto con 19 para 20 años ya estaba 200 creo que que se hizo un buen calendario agarré muchas experiencias tuve también entrenamientos muy buenos fuera de mi país estuve muchas veces en España entrenando estuve en Boletier entrenando mezclaba también con los entrenamientos en Chile también el ser nominado a Copa Davis con 15 años y debutar en Copa Davis con 16 años me ayudó mucho porque también estaba la figura de Marcelo Ríos al lado que era en ese tiempo estaba peleando por ya ser el número uno del mundo y también cuando uno tiene la experiencia de tener al lado un chileno o un tipo que es tu amigo que entrenas con él que hace las cosas con él bastante en el circuito o haces pretemporada con él uno mira hacia el lado y dice mira si él es chileno y él es el número uno del mundo si él puede yo también puedo te hace creer es como un espejo y la verdad que él también abrió el mundo del tenis para los que veníamos atrás de gran forma porque cuando uno tiene alguien ahí tan cerca y que está rompiendo esa barrera obviamente que te hace creer mucho más qué aprendiste de Marcelo Ríos bueno creo que su profesionalismo de la manera que entrenaba de la manera que veía el tenis de poder sentir como como él se manejaba en la cancha de la toma de decisiones el entrenar con él a muy corta dama ayudó mucho porque también compartí Copa Davis en la entrada del circuito también yo era el que venía detrás de él digamos en el ranking por lo tanto esos entrenos me ayudaron a subir el nivel me hicieron entender qué es lo que había que hacer lo mismo mi familia muchas veces mi familia hablaba con la familia de él para tomar decisiones qué hacer porque ellos ya estaban teniendo la experiencia entonces siempre hubo una muy buena comunicación y eso también me ayudó para entrar al circuito con mucha más sabiduría con más confianza y después también apareció Fernando González entonces creamos durante 14, 15, 16 años que el tenis chileno fue espectacular después obviamente por un tema de edad que con Fernando tenemos solamente meses de diferencia quemamos la misma etapa juntos desde niños entonces creo que los tres hicimos grandes cosas por el tenis chileno me siento orgulloso también de haber compartido todo ese tiempo con ellos soy amigo de ellos también entonces se ayudó también mucho fuera de la cancha para lograr grandes cosas obviamente que Marcelo se retiró muy joven alcanzamos a estar muy poco tiempo digamos en el equipo Copa Ibe junto después tuvimos que seguir con Fernando y con otros grandes jugadores que fueron parte del equipo y de la experiencia del tenis chileno que no solamente ha tenido gran historia desde la aparición del chino sino que Chile ha tenido grandes jugadores a lo largo de la historia es un deporte que ha sido exitosísimo en Chile y también gracias a ello el tenis está en el nivel que está hasta el día de hoy que por algo por alguien partió también tú empezaste a jugar o a representar a Chile en la Copa de Ibe a muy temprana edad esa experiencia como jugador de Copa de Ibe ¿qué se siente representar uno en su país en Copa de Ibe bueno representar a Chile en Copa de Ibe ha sido lo máximo jugar por Chile siempre ha sido un honor la verdad que no juego olímpico en Copa de Ibe mundiales de equipo siempre para mí ha sido un honor hasta el día de hoy soy capitán de Copa de Ibe porque lo vivo al máximo o sea desde chico siempre me enseñaron a que tenía que defender los colores de mi país hacer patriota también me enseñaron así en la casa entonces yo me transformaba cada vez que entraba a jugar siempre mi nivel subió es algo distinto algo diferente sobre todo también que están en grupo generalmente el tenis es un deporte muy solitario donde están solos representan a tu país también pero están más solos ya en una situación de Copa de Ibe ya es un grupo más gente hay más con más más equipo y la verdad que eso siempre me ha gustado así que la Copa de Ibe me ha servido mucho tuve grandes capitanes de Copa de Ibe debuté a los 16 años fui nominado con 15 por lo tanto solamente en buenas cosas me ha traído la Copa de Ibe la verdad que tuve grandes recuerdos en Copa de Ibe y quizá el más triste fue la Copa de Ibe de Chile con Argentina producto de que es algo que se escapó de las manos más encima pasó en nuestro país con rivales amigos como Argentina que pasábamos siempre jugando entrenando y éramos muy chicos con Mariano también ahí en en esa Copa de Ibe pero bueno creo que después de eso hemos jugado dos Copas de Ibe una en San Juan y otra en Madrid y hemos vuelto a jugar los partidos como corresponde en la cancha sin ningún problema con la gente alentando cada uno de sus países así que la verdad que de las cosas que de repente pasan en algún momento triste se pueden sacar lecciones para todo el mundo y la verdad que fue un recuerdo triste pero bueno a veces de esas cosas hay que sacar el lado positivo de que sí se puede jugar una Copa de Ibe con tranquilidad y lo hemos hecho nuevamente así que tengo un gran aprecio y un gran cariño por Argentina porque fue mi segunda casa durante muchos años y gran parte de lo que soy hoy día como entrenador y fui tenista también es gran parte al tiempo que viví allá así que tengo grandes amigos y siempre estoy visitando Argentina bueno como capitán creo que partí con 33 años a los meses después de que me retiré partí con jugadores que eran mis compañeros hace pocos meses atrás así que había pasar de compañero a capitán cosa que era entretenía había respeto habían ganas habían jugadores jóvenes que jugaban bien por lo tanto tomé el desafío porque creía que era el momento de ayudar tenía la motivación y después de 5 años de partir casi como en tercera división partimos de muy abajo con jugadores que no tenían ni siquiera 16 años algunos y el año pasado logramos subir al grupo mundial estar dentro de los 18 mejores equipos del mundo peleándolas desde abajo para mí fue una sensación única porque me acuerdo donde empezamos y donde estábamos y eso son las alegrías más inmensas que uno puede tener sobre todo cuando uno está con la bandera de tu país tuvimos la oportunidad de jugar en el grupo mundial el próximo año de nuevo estamos ahí peleando para poder volver a estar en el grupo mundial pero ya tenemos un equipo mucho más grande un equipo con más experiencia jugadores que están con mejores rankings los conozco desde que son niños entonces la verdad que espero poder seguir siendo capitán de Copa Ivy durante mucho tiempo más porque es una de mis pasiones más importantes que tengo hoy día en el deporte en la vida y me entrego por completo y también como entrenador hoy día estoy con Dominic y trato de entregar el 100% día a día porque es una motivación espectacular me gusta estar en los torneos me entrego al 100% y me gusta ganar me gusta competir ¿Cómo se siente uno como entrenador cuando está en la barrera mirando a a sus muchachos competir? Sí se sufre más afuera que adentro cuando uno está compitiendo uno está corriendo detrás de la pelota uno generalmente sabe lo que va a hacer o uno está más concentrado en el punto que viene uno no piensa tanto quizás antes del partido o después uno saca conclusiones o análisis pero cuando uno es entrenador uno pasa la información está ahí y a uno quiere ver que el chico que uno entrena o la chica que uno entrena que le vaya bien sufre porque también están dando su mejor esfuerzo y sabe lo que se han sacrificado estos chicos por estar ahí entonces uno quiere verle bien si ellos están contentos uno también está feliz si ellos pierden y están tristes uno también lo siente pero es parte del proceso súper importante tú Gabriel lo sabes más que nadie que uno cuando hace las cosas bien y uno se dedica a la larga las cosas si uno se lo merece llegan por eso es súper importante entrenar día a día entregarse al 100% aprender de la gente que sabe más escuchar a la gente también que tiene más experiencia yo también soy un entrenador que recién cumplí 40 años tengo 7 años como entrenador y tengo mucho por aprender y cada día me esfuerzo y me levanto pensando que esto es mi vida es mi pasión yo tomé la decisión desde que me retiré de que quiero ser uno de los mejores entrenadores del mundo y tal como lo tenía en mi cabeza cuando era chico quería ser tenista y estar dentro de los mejores esa motivación sigue estando viva sigue estando igual que el primer día que me acerqué a jugar al tenis y por eso estoy acá y si tengo que hacer el trabajo que sea necesario y viajar las semanas que sean necesarias para poder lograr el éxito estoy dispuesto a hacerlo por ejemplo mismo que empiezo a entrenar con Dominic el año pasado a la tercera semana de estar trabajando junto él se gana Indian Wells su primer Master 1000 llegó todo muy rápido y siguió teniendo experiencias muy lindas hoy día estamos acá en Nueva York a punto de empezar un gran slam estamos en la burbuja acá esperando a ver qué pasa sin gente encerrados pero bueno es lo que nos toca como mucha gente en el mundo lo ha tocado y hay que tratar de salir adelante el tenis tiene que continuar la vida tiene que continuar con las regulaciones y con el comportamiento de la gente como corresponde obviamente pero estoy feliz de poder estar acá de nuevo en la competencia de forma distinta pero siempre positivo de que las cosas van a mejorar y vamos a volver a vivir una vida normal como la teníamos antes ¿puedes compartir una historia cuando ganó el dobles y el singles? bueno sí los Juegos Olímpicos fueron lo más importante que yo hice en mi vida deportiva y fueron las dos semanas más lindas quizás de mi vida también porque las sensaciones que yo viví ahí fueron únicas que nunca más se van a volver a repetir espero que como entrenador se vuelvan a repetir de alguna forma siento de que los Juegos Olímpicos también cuatro años antes fui abanderado llevé la bandera de Chile en la ceremonia inaugural en Sydney 2000 por lo tanto siempre he tenido grandes recuerdos y uno como deportista ya llegar a unos Juegos Olímpicos muy difícil porque hay que clasificar llegar a los mejores del mundo pensar en una medalla ya es bien lejano es una chance que uno tiene yo me acuerdo que llegué estando ahí peleando el top 10 pero claro había jugadores que siempre eran los que ganaban los favoritos pero yo llegué con muy buena preparación creo que siempre intenté dar lo mejor y tenía mis chances y a medida que uno va ganando partidos va ganando confianza también tenía la suerte meses de diferencia con Fernando de jugar siempre por Chile de entendernos mirarnos un segundo y saber lo que le pasaba uno al otro cuando uno estaba más abajo el otro lo apoyaba y nos entendíamos muy bien fuera y dentro de la cancha por lo tanto ganar la medalla de oro con Fernando con un gran amigo de toda la vida fue algo espectacular y al otro día ganar la medalla en single también fue una emoción única porque uno lucha por quedar en la historia del deporte uno de niño sueña con hacer algo importante y creo que hasta el día de hoy haber logrado esas dos medallas de oro y sobre todo las dos primeras medallas de oro en la historia de mi país y lo más importante es dejar un mensaje para mi generación para los niños para las nuevas generaciones de que los chilenos sí podemos ser los mejores que sí se puede tal como Marcelo Río fue número uno del mundo y yo miré para el lado decía él puede yo también puedo si nosotros con Fernando y en el tenis pudimos mostrar que sí se puede eso también le da confianza a los niños que también el camino es posible ¿Cómo acampadas los Juegos Olímpicos con la Copa Davis? Bueno, son distintos pero porque la Copa Davis uno la vive de chico yo sobre todo a los 15 años representa a tu país de igual manera pero en Copa Davis se juega 5 puntos antes se jugaba 5 sets se jugaba de local y de visita ahora cambió y antes uno como niño las primeras cosas que yo viví en mi vida fueron la Copa Davis por lo tanto son sensaciones únicas la diferencia es lo que te dije simplemente el formato la Olimpia se juega cuatro años por lo tanto tiene muy pocas oportunidades de poder jugar una Olimpiada son 3, 4, 5 máximas ¿Cuál es más importante para ti? ¿Cuál fue más importante los Olímpicos o una Copa Davis? Yo siempre soy de la idea de sumar las cosas no de compararlas yo siempre cuando chico quería ser número uno del mundo quería ganar la Copa Davis quería ganar los Juegos Olímpicos quería ganar un Grand Slam pero al final de todas esas cosas se me dio una que fue ganar los Juegos Olímpicos me hubiera encantado ganar la Copa Davis también ganamos el Mundial de Equipos en Dubce en dos años seguido en 2003-2004 estuvimos dentro de los 8 mejores equipos del mundo en Copa Davis muchos años pero claro me hubiera encantado poder ganar la Copa Davis también pero no cambio por nada las dos medias de oro porque es lo que gané es lo que me tocó pero obviamente que si me preguntas me hubiera encantado ganar un Grand Slam también pero las medias son las medias y no lo cambio por nada gracias gracias por ver Tennis On Demand por favor recuerda suscribirte ¡Gracias!